local, concretamente el tema del transporte público, transporte de pasajeros y el pedido de incremento que sabíamos y ayer lo hemos estado desarrollando, que ingresó a ETAT al Consejo Deliberante. Les contábamos que la Comisión de Transporte en el Consejo Deliberante desde ayer, durante todo el día, estuvieron analizando justamente este pedido y queremos conversar respecto a esto con quien es uno de sus titulares, Jorge Berreta, que le agradecemos que está acá con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, buen día. Buen día. Bueno, finalmente se hizo la presentación esta en el Consejo Deliberante, por lo que han comentado los concejales, esto ingresó el lunes y la idea es llevar a 42,30 aproximadamente el precio del boleto. Vamos por parte. Sí se hizo la presentación, es ni más ni menos que ratificar, porque no es la presentación simplemente de pedido de actualización tarifario, sino también existe una batería de medidas que las deben analizar desde el Consejo Deliberante, el Ejecutivo Municipal, el Ejecutivo Provincial, porque en la situación que estamos no soluciona el problema un aumento de tarifas. Esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, hay muchos problemas, temas, urgencias no resueltas en el tiempo. Hoy en día el déficit es cada día más grande y estamos luchando día a día para poder cumplir con el servicio. Desde el sector empresario pusimos la mejor buena voluntad, esperar los tiempos políticos, no perjudicar al usuario. Hemos pagado sueldos para que UTA no tome ningún tipo de medidas de fuerza a base de endeudamiento, de vender cheques diferidos, de girar en descubierto en los bancos unas tasas monstruosas. O sea, el sector que a veces parte de la sociedad lo demoniza, digo, el sector empresario, el transporte público, hemos hecho todos los esfuerzos necesarios, no podemos más, está en riesgo la actividad. Y si vemos, si vemos con buenos ojos, con agrado y esperando que esto se transforme en resultados, que de ambas jurisdicciones, digo, la provincial y la municipal, por intermedio de ministros, el secretario de gobierno, el presidente del consejo, el intendente con su equipo, el gobernador con su equipo, digo, ha puesto, tuvimos una mesa diario, varias mesas diarios que comenzaron. Nosotros no es que pedimos únicamente aumento de tarifa, pedimos una solución coyuntural para llegar a diciembre y analizar luego el próximo año porque es una situación crítica. ¿Y hasta diciembre qué es lo que se puede hacer hasta diciembre al margen del precio del boleto? Es lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Digo, la tarifa está desdoblada en dos partes. Una es la que paga el usuario y otra es la que aporta el Estado en una política de Estado o la redundancia para morigerar el impacto en el bolsillo del usuario. Las dos están desfasadas. Los dos ítems de ingresos están desfasados. Un boleto sin subsidio, recuerdo, tiene el valor estimado entre 95 centavos de dólar y 1.10, sin subsidios existentes. Acá y en cualquier lugar. Y lo mismo pasa en Buenos Aires, no es que es patrimonio de Tucumán. Ese es el valor. ¿Qué pasó? Primero, siempre hubo asimetría en la distribución de subsidios de la Nación. Y en un traspaso improlijo, desprolijo y sin contemplar las urgencias de los usuarios del interior ni de las pymes del interior, empezó el debacle económico. Se terminó el combustible subvencionado, que eso impacta directamente en costos. Los subsidios los transfirieron sin saber si los iban a pagar o no las provincias, si estaban en condiciones o no. Es un debate que no es nuestro, si el problema es nuestro. Desde ahí comenzamos a acelerar lo que ya venía mal. Digo, este 2019 fue... Todas las empresas, siempre hablo de la media, trabajamos en base a endeudamiento. Acá una sola medida no soluciona el problema. Digo, estamos hablando de subsidios, de actualización de subsidios, que una parte de la tarifa... ¿En cuánto se debe actualizar? La Nación, ya lo dijimos 10 veces, discrimina al usuario del interior, no es que responsabilidad... ¿Y cuánto, qué están recibiendo ustedes de subsidio y cuánto deberían recibir? Mire, yo le voy a hacer una cuenta fácil, para que lo hagamos todo, porque si no parece que le ponemos un número sin sentido. La actividad tiene un déficit mensual, que ya lo venimos acumulando, no estoy hablando del pasivo ya existente, de 180 millones a 185 mensuales. Estábamos hablando con todo, con cargas sociales, con todo lo que corresponde. Cada peso que se aumente la tarifa representa de 9 a 10 millones de pesos en el sistema. ¿Sí? Y el resto debería ser subsidio, porque son las dos partes que... Tenemos un déficit de 180 millones. Desde ahí surge, cuando me preguntan, ¿y cuál es el valor del boleto? El valor del boleto hoy debería ser con los subsidios preexistentes, licuados y erosionados por la inflación, de alrededor de 42 pesos 30 en su primera sección. En el Consejo de Liberantes ya dijeron que ese precio les parece un tanto elevado para el bolsillo de... Bueno, todo tiene un costo, y nosotros no tenemos un mercado, un libre mercado de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque estamos regulados, somos dueños de las deudas, o de los incrementos constantes, del goteo de inflación, y de las tremendas devaluaciones, casi todos los insumos dolarizados, los nuestros. Y nosotros no es como, a ver, qué ejemplo podemos poner como un supermercado, que se puede ir mejor o peor en las situaciones socioeconómicas, políticas de crisis que vive el país. Nosotros tenemos que vender nuestro producto, nuestro servicio a un valor que lo estipulan los Estados. Y viene retrasado desde hace mucho tiempo. A ver, Córdoba, sin las exigencias, esto para que todos entendamos, sin las exigencias del aire acondicionado, del piso bajo, como los que vemos ahí, del piso bajo y rampa para discapacitados, tiene una tarifa de 32 y fracción, con un nuevo aumento que está en camino. Es el boleto mínimo en Córdoba. El boleto mínimo en Córdoba. El Rosario, 29 pesos y pico, y tienen más subsidios que nosotros. Bueno, en Mendoza hace poquito, el gobierno nacional justamente... Sí. A ver, hay unas situaciones atípicas en algunas provincias que confunden, porque no todo el mundo tiene que saber. Y parece que demonizan al resto de los empresarios. Salta tiene un sistema llamado Barcelona. Y Mendoza lo mismo. Que era el que ustedes querían invitar. Claro, porque para no estar discutiendo todo esto constantemente y ser, parece que fuéramos hostigadores y que no entendemos la situación económica. No nos entienden, y esto lo digo muy respetuosamente, la crisis terminal que está viviendo el transporte. Ahora, usted decía que, bueno, las soluciones, lo vienen diciendo desde hace un tiempo, la tiene que dar el gobierno provincial, en este caso concretamente, tal como están dadas las cosas hoy, o por lo menos hasta diciembre. ¿Y qué dicen desde el gobierno provincial? No, no, han puesto muy buena voluntad. Pero concretamente, ¿hay una salida, la ven ahí? La estamos conversando. La semana pasada hubo reuniones con el ministro del área, el Malay, que está en seguridad, ahí está transporte, con la ministra Carolina Vaga de Ignace, también se citó a la misma casa del gobierno, mandó el equipo, el intendente, al secretario de gobierno, Caranza, todos los demás, creo que están preocupados por la situación y ocupados. Esperemos que esto, esta reunión, que por fin nos sentamos todos a la mesa, estaba UTA, estaban los empresarios y todo lo demás, continuó, se sumó en charlas el presidente del consejo, esperemos que entre todos busquemos una solución, porque... Pero no hay una promesa concreta, digo, bueno, vamos a buscar. Lo están evaluando y hasta el día 19 tenemos que encontrar algún tipo de solución. Y si supongamos que hasta el 19 no se encuentre una solución, que seguimos empantanados igual que hasta ahora. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es el futuro de la putabla de una crisis terminal? Uno se imagina, como uno dice, los colectivos dejan de funcionar. ¿Se puede llegar a ese punto? No es que... Sí, sí, claro que se puede llegar. No es... Vemos buena voluntad en esta oportunidad. Preocupación y ocupación de parte de los gobiernos, en este último tramo, ¿sí? No es que es de un día para el otro que se cae todo el sistema, pero se va precarizando. Ustedes fíjense, nosotros renovamos más de 200 unidades del sector, 200 unidades por año, ¿sí? De 150 a 200, se renovaron 5 o 6 unidades de planes viejos. Se va precarizando, estamos endeudados, hay muchas cuentas corrientes de proveedores cortadas, se le debe la FI, por eso es lo que hay que hacer. Primero, coyunturalmente la provincia, no nos queda otro, porque el Estado nos discriminó a los usuarios en cuanto a tarifas, a cuanto a aportes. Yo le digo que el Estado Nacional, hoy en día, como Estado Nacional, aporta 10 veces más para el AMBA, estoy hablando de pesos. Y acá estamos en un décimo de lo que ellos reciben. Pasó el secretario, el ministro de Transporte por acá, que me parece muy bien que se reúna con la gente en Aranda, la verdad que es bueno para la provincia. Nosotros con un montón de problemas le pedimos audiencia y no nos recibió. Orel está en Buenos Aires, el contador Orel, presidente de esta institución y presidente de FATAP, tratando de solucionar problemas salariales, económicos, impidiendo reuniones. Lo que pasa es que ya tenemos que esperar un nuevo gobierno. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿qué esperan del 10 de diciembre en adelante con respecto al tema subsidio? Porque recordemos que con el gobierno nacional, la gestión anterior se habían traspasado sus subsidios a las provincias y esto era lo que de alguna manera había generado esta complicación. Esperemos que se federalice el subsidio. Nosotros habíamos tenido una promesa cuando recién inició esta gestión, Macri, el excelentísimo presidente de la Nación, con el ministro Dietrich en una provincia cercana, no me acuerdo si era Salta o Jujuy, donde había hablado de federalización de los recursos para el transporte. Y la verdad que nos habíamos entusiasmado mucho, porque siempre hubo asimetría en la distribución. Pero la verdad que hicieron todo lo contrario. Acá nosotros no hacemos política partidaria, hacemos política de transporte para la sustentabilidad y para los usuarios. Cuanto más percibamos, menos va a pagar el usuario. Hay un costo real que entre todos lo tenemos que solventar. Nosotros no estamos hablando de rentabilidad en estos momentos, estamos hablando de poder sustentar. Hay empresas que deben 30 millones de pesos y están en planes que se caen, que lo van a hacer con el AFIP, con rentas. Gasoy, si no lo compras del contado y tienes que comprar por equipo en Buenos Aires, lo podés pagar 52 pesos en Buenos Aires, acá estás pagando hasta 60, porque compras de 20.000 litros, porque no podés prevenir. No es porque los empresarios sean malos administradores, siempre hay excepciones. Sino porque no podés prever nada. Acá tuvimos un aumento, ahora no, hoy a la mañana. ¿Cómo se acomodan a esto ustedes? Y con más déficit. Si yo tengo cada vez menos ingresos y cada vez más costos. Con más déficit. Disculpe, nosotros venimos sufriendo aumento hace rato en el combustible, porque si bien estaban congelados, estaban congelados en el minorista, en las estaciones de servicio. El combustible para el agro, la industria y el transporte público, que es vital y responsabilidad de los estados, estaba liberado. Por eso digo que hay cosas que no se entienden. La otra consulta con respecto a toda esta situación que se produjo con los trabajadores que estaban desvinculados, que fueron desvinculados a una empresa. ¿Qué perspectivas hay con eso? ¿Se está negociando? ¿Se está charlando? ¿Y plazos? El 19, ¿no? Es el plazo porque ahí vence estos 5 días de gracia que había. Que pegamos de voluntades. A ver, si yo tengo muchísimos más costos. El costo laboral incide en un 57% promedio. De todos los ingresos. Ah, bono, bebé. El gasoil está entre el 32 y el 40 según tipo de gasoil, según tipo de empresa. Por ciento de todos los ingresos. Y yo tengo que subsistir, por más que me endeude, digo, acá se redujeron servicios. Dentro de los límites que lo permite. Y si vos tenés los dos costos más importantes, que es combustible y personal, con la reducción de servicio, entra a sobrar personal. Es una medida no deseada por nosotros. Es una medida de supervivencia para el resto que queda en la actividad, para el servicio. Yo quiero decirle a la sociedad, al gremio de UTA, que hemos tenido muchísimas discusiones, que esto es ni más ni menos que una medida de supervivencia. Que entendamos. Yo me pongo en el lugar del usuario y, claro, si no entiendo cómo es, y si lo entiendo, cada vez impacta más en mi bolsillo en esta crisis, también me pondría mal. Ahora, la realidad es una sola. Esto, si no hay una solución estructural, que la estamos buscando y la verdad... ¿Usted confía que la van a encontrar antes del 19? Aunque sea tenemos que encontrar la solución para llegar a fin de año. Fin de año se abre un nuevo panorama donde se vamos a tener que rediscutir todo o hacer un mercado de oferta y demanda con el transporte público, que no creo que sea lo que corresponda, donde yo pueda tener menos servicios, viajará menos gente y el valor real del boleto. Pero hay algo que es fundamental, que es la federalización de los recursos nacionales. No es justo para el usuario, no es justo para las pymes, que no somos grandes empresas como allá, aunque parezcamos grandes acá, que se use el 80% de los recursos en el AMBA. Estoy hablando en materia de transporte. No es justo para nadie. Vamos a tener... Tenemos conversación en el gobierno provincial con el... Hoy en día con la Intendencia también. Y vamos a tratar de hacer una reunión, estábamos hablando con el Presidente de la institución, con senadores y diputados, para que acompañen lo que ya dijo el Presidente electo que va a federalizar y que va a subsidiar al transporte del interior. Y a partir de ahí, por eso hablar de un valor de boleto, está todo escalonado en base al subsidio, a los beneficios o a lo que se dé o a lo que no se dé. Una cosa depende de la otra. Claro, porque si no, un boleto tiene que valer un dólar. Claro. ¿Eh? Muy bien. Gracias, Berreta, por venir. Gracias, Berreta.